Todo esto es un pueblo abandonado, se presencia su iglesia, donde estoy indicando la iglesia, una casa antigua en deterioro, al frente vemos la construcción de una municipalidad, esta municipalidad fue fundado el 15 de julio de 1973 ¿Qué es eso? Mira, quiero que ustedes ven, mira, encontramos un caño, todo esto es un cementerio abandonado, todo, todo lo que ustedes ven En lo más alto de nuestro ande peruano, se encuentra un pueblo fantasma, no sabemos que es lo que ha pasado en este lugar, o porque la población se ha retirado, pero en esta oportunidad iremos a presenciar, acompáñanos en esta nueva aventura Chicos, mira, nos hemos encontrado con un carnerito bastante tierno, mira, es otra cosa Mira, nos hemos encontrado con este carnerito, con una cantidad de rebaños, mira, que en mi parte de atrás ven bastante rebaño, ¿eh? Uy, qué lindo, y otros niños hermosos Ya, mira, su mamita le está gustando, está cayendo, ¿eh? Hasta luego, señor, cuídase, gracias ¿Qué tal, mi gente? Estamos en esta nueva aventura, aquí, con José Medrano Esta aventura lo estoy haciendo para ir a conocer un pueblo abandonado, aquí en el distrito de Hanjayo, en la provincia de Jauja Esta aventura lo estoy haciendo solo Nadie me está acompañando, es una de las aventuras que esta vez me he decidido hacer solo Porque quiero ir a conocer y experimentar qué es lo que se siente conocer un pueblo abandonado No sabemos qué es lo que vamos a encontrar He venido caminando por ese cerro, por esas quebradas donde lo estoy indicando He venido y quiero llegar hasta el pueblo abandonado Y he hecho una caminata por medio de una hora y media Estamos llegando, ya visualizando unas casonas antiguas en la parte de arriba No sabemos si eso es el pueblo abandonado Pero ahorita, quiero enseñarles, mira, ahorita nos encontramos con esta muralla Vamos a caminar por este sembrío Este es un sembrío de trigo, ustedes lo que ven, mira, así de esta manera es de cómo se hace el sembrío de trigo Wow, esta casona que vemos acá, no sé qué es No manches Este, este lugar es un cementerio Esto es un cementerio A ver, vamos a ingresar Chicos, todo esto es un cementerio abandonado Todo No sé a dónde nos hemos metido, pero mira Todo esto es un cementerio abandonado Wow Mira Vemos Vemos ya Cuántos años ha pasado y mira Acá ya no entierran más muertos Todo esto debe de ser Tumbas Mira Ya no se presencia nada Todo esto son tumbas Caminando desde la parte de abajo Pensábamos que esta casona era un corral Pero no Es un cementerio Quiero que ustedes presengan, mira Este es un cementerio Hay nichos abandonados, antiguos Las mismas maderas nos indican que acá ya se han olvidado a las personas que han enterrado Caminar por este lugar no me da muy buena energía Se siente bastante extraño Mira chicos Mira Acá ya se ha caído Una de las cruces Está en el piso Mira todo esto muchachos Todo esto Mira ¿Qué es eso? Mira Quiero que ustedes ven, mira Encontramos un cráneo No me da buena energía en este lugar Ese es un cráneo Lo que ustedes les están indicando ahorita, ese es un cráneo Vamos a salir No sé de dónde nos hemos metido Porque la verdad Me da mala espina No, lo que he encontrado No, no es bueno No es bueno Vamos a salir Porque Visualizamos un cráneo Vamos a salir No, este lugar ya me da mala espina Con razón la población La parte de abajo Me comentó Caramba Vamos a ir mejor Vamos a subir Me dio como un Una energía negativa Le sentía en parte interna No me he sentido muy bien Pero mira Ya vamos presenciando Saliendo de este lugar Presenciamos ya Casas Ya abandonadas Ya prácticamente Ya con el paso de los años Y el tiempo Les ha hecho quedar De esta manera De acá ya se va visualizando El pueblo abandonado Qué suspenso No pensé encontrarme con un cráneo Un hueso Una de las tumbas estaba Ya destrozado Y encontramos un cráneo Mira Quiero enseñarles esto Mira en el camino Saliendo ahorita Mira Visualizamos este lugar No sé qué habrá sido Con exactitud Esto Pero Acá hay casas Ah Ya sé qué es Esta es una pizarra Aquí antes Me imagino Que habrán enseñado Alumnos De los que vivían En esta población Pero Cómo ha quedado El lugar Quiero que ustedes presencien Así ha quedado Este lugar Y el pueblo Mira Más arriba Está Su iglesia Se presencia de acá Yo presencia de la iglesia Casas No miro ninguna persona En este lugar Nadie Nadie No veo No veo Animales No veo La población Por acá Solamente Estoy andando Solo por este lugar Y Y encontramos Estas Infraestructuras Me hubiera gustado Saber Qué pasó No Este lugar Porque así Por así No creo Que Que la población Se haya ido A otro lugar A vivir Algo Habrá pasado En este lugar Para que abandonen Todo Su cementerio Abandonen Estas Infraestructuras Abandonen El pueblo Que está Más arriba Que ahorita Vamos a ir A conocer De verdad Es bastante Misterioso Y ahorita Ya me di cuenta Que sirvían Estas banquitas Estos eran Soporte Para Para Maderas Me imagino Que acá Habrá sido Una construcción Más alta Y todo Esto era Un soporte Porque ahí Se presencia Todavía más Pizarras Esto ha sido Un colegio O escuela Que enseñaba Mira Aquí también Presenciamos Más pizarras Ve Wow Vamos a Vamos a continuar Ya estamos cerca Para llegar A este lugar Ya estamos cerca Quiero enseñarles Que encontramos En ese lugar Esperemos Encontrar Algún tipo De De objetos Señales Porque se mudaron La población De acá A otro lugar Mira Sigo Estoy solo 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 No hay nadie 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 No hay Mira Quiero que ustedes Conozcan Mira chicos Todo esto Es un pueblo Abandonado Se presencia Su iglesia Donde estoy Indicando La iglesia Una casa Antigua En deterioro Al frente Vemos La construcción De una Municipalidad Algo que les Quiero enseñar Es que En la parte De acá arriba Se presencia Todavía Las electrificaciones Los cables Pero ya no están En funcionamiento Yo noto Que acá Ya la han Sacado Parece que han Sacado Los cables Mira muchachos Quiero enseñarles Cada uno De estos Mira lo que Encontramos Acá adentro Mira Es bastante Oscuro En este lugar Bastante Oscuro Se presencia Palos Leñas Pero Acá ya nadie Vive Vamos a subir Acá arriba Mira Es un cuarto Abandonado Ya no hay Nada Míralo Ustedes Presencia No hay Nada Nadie Vive El techo También Ya está Dañándose Con los pasos De los años Vamos a bajar Y les quiero enseñar La municipalidad Que está bastante Interesante Hemos visto La municipalidad Y no sé Vamos a ver Qué encontramos Solamente Ya son Edificaciones Que ha quedado Así Ya hay mal Estado Eso es La municipalidad Arriba Ahora te los voy a enseñar En la parte de arriba Dice Municipalidad Vamos a Ingresar Quiero que ustedes Mismos ven Mira 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 Y aquí se presencia Su plaza principal Municipalidad Acá en su placa Quiero que ustedes Bendice Esta municipalidad Fue fundado El 15 de julio De 1973 Ustedes mismos Han presenciado Municipalidad Ha sido una caminata Bastante Hemos caminado Casi dos horas Hemos venido Desde la parte De abajo La movilidad La hemos dejado Abajo En la carretera Y de ahí Hemos venido Subiendo Y lo que me llamó Más Más el terror O el miedo Fue que abajo En esa casona Donde les mencioné El cementerio Encontramos Tumbas Ya caídas Y los huesos El cráneo Se visualiza entero Me da mal Espina Estar acá Estoy solo Muchachos Solo Solo No he venido Con nadie Estoy solo Quiero que ustedes Están viendo Mira De acá Se presencia Su iglesia Wow Vamos a ingresar Quiero enseñarles Que encontramos Acá dentro No me da Muy buena energía Estando acá Dentro La verdad No sé Con tema Exacto Por qué De verdad Llegaron A abandonar Mira Ya Encontramos Todo detallado Todo esto Todo esto Estamos adentro de la municipalidad De acá Abandonada Y Como ustedes ven No No me siento tan bien Uno Es el cansancio Y dos Es que Este lugar No encuentro A ninguna persona Si algo me pasa acá Nadie Nadie Sabe Nada Porque no hay nadie No he encontrado A ninguna persona Vamos Algo Se ha caído Creo que se ha caído Algo Me da mal Espinas Hijos Vamos Vamos a salir Todos estos son Cuartos abandonados Vamos Vamos a bajar Para ir No me sentí Algo cayó Algo cayó Adentro Algo cayó Adentro No hay nada No encuentro nada Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Hay alguien aquí? No hay nadie Por más que estoy gritando Hola Hola El único que escucho es mi eco No hay nada No hay nadie Nada No hay nadie Voy a sentarme un rato Muchachos Un lugar Bastante escalofriante No sé qué cayó Pero Cayó algo adentro Me da miedo Ingresar ya No No hay nadie Ningún poblador El camino Como ustedes han visto No hay para Accesibilidad Mucho para los carros Su iglesia Principal De De acá De este distrito De Shanghai O de este pueblo Abandonado Mira Su iglesia Una iglesia Bastante antigua Voy a ver Si se puede ingresar Quiero que ustedes mismos Ven Está con Con candado Hola ¿Hay alguien? Escucho Cuando me quedo calladito O sea Estoy en silencio Escucho Palabras Escucho como que alguien Hablara Pero no hay nadie No hay nadie No hay nadie Quiero ver ¿Qué hay acá adentro? No Quiero ver No hay nada adentro Está vacío Arriba su campana Tampoco ya no Ya no se ve Ni su campana Vamos a conocer Esta Última casa Ya no hay más Para conocer Quiero enseñarles Mira Wow He ingresado En esta vivienda Que está abandonado Pero No sé si me van a entender De verdad No sé si me van a entender Cada que doy un paso Escucho Alguien que me hablara Alguien que Alguien me esté diciendo No O sea Le siento unas malas vibras Una sensación Bastante frío No les recomiendo Venir solo A este lugar Vengan en compañía De dos Tres personas Para que puedan Conocer y explorar Este lugar Yo escucho Que alguien hablara Pero no hay nadie ¿Hay alguien aquí? No hay nada Mira Ya no hay nada Mira aquí Les quiero presenciar Aquí encontramos Latas Vamos a salir Quiero que ustedes Ven A donde nos estamos Dirigiendo No hay espacio Para caminar Bien Carambas Ese es el lugar Donde hemos estado Ahorita En ese patio De esa casa Abandonada Y acá atrás Encontramos Un baño Otra vivienda Wow A ver Vamos a seguir viendo Como ustedes No se puede caminar Muy bien Por este lugar Hay bastante Maleza Las hierbas Esa puerta También está cerrado No No hay No hay llave Está con candada Quiero mostrarle De acá un poco Que vemos Yo creo que no hay nada Vamos a bajar a la plaza Muchachos Hemos acabado Con esta Exploración Esta aventura Hemos tenido aquí En este pueblo Abandonado De acá Del distrito De Janjayo Yo creo que La población Está más arriba Con detalles No estamos Seguros Pero Fue bastante Extrema Como ustedes Han visto Hemos venido Desde la parte De abajo Caminando Hemos llegado Hasta este lugar Ustedes mismos Han presenciado La iglesia No se puede ingresar Esta municipalidad Está totalmente Destruida En la parte Interna Fue bastante Lo que me dio Bastante miedo En la parte De abajo Fue que Encontramos Un cráneo Bastante visible Escuchamos Algo extraño Acá caer De esta Municipalidad De esta casa Esta aventura Acaba aquí Con José Medrano Mira Hasta donde He llegado Para poder Para que ustedes mismos Conozcan Presencia Visualiza Este lugar Fue Fue Por un momento Fue tenso Pero hermoso Fue Exploración Extrema Fue genial No hay nadie Ninguna persona Aquí Ni para que me salve Y de verdad Me siento Aventurado Más bien Quiero que ustedes Comenten Que tal fue Esta aventura Quiero que le den like A mi página En todas las redes sociales Me encuentran En Youtube En Facebook En Instagram En TikTok Como José Medrano Suscribanse No les cuesta nada Suscribirse Dale like Compartan En la parte De la descripción De abajo Voy a dejar Un link De más videos Donde vamos a conocer Tumbas Donde hay Cranios Donde se visualiza De los pre-incas Sigan A esta página De José Medrano Hasta otra próxima Cuídense Chao Cranios 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 Cranios